Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Puesto pa' lo mío cada día quiero más Gracias a mi Dios sé que voy a progresar Mi coro y yo vivimos la realidad En caso tú y tu coro tienes que ranear un maletín Lleno, full de billetes Y una mami chula que lo mueve en el malvete Entrada vía al beat, tienes que devolverte Avanzando cada día en la calle siete siete Pa' arriba así, como un avión Donde hay calidad, se sabe quiénes son Escucha esta canción y presta atención Que el primero que se pase le espera una explosión Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' Mujeres, masaje, quiero mucho ron Yo no quiero problem pero se lo doy a vos De maquitos del futuro ve ma' program Visto Bronx Más niggas que harán make it y el bucocho da pa' to' Me busco Joe en Cali, pa' que te es para Bali Yo confío en Sally que trafique bien tsunami Gotta make the money for your black like a tsunami Solo pa' devorar yo triplico lo del party like magic Esto es de nosotros Yo soy la figura con diamante en la moto Pa' le saca azules pa' frontearle al par del toto Solo quiero el cuarto y que ellos cuide' va mi coro Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Se abre el telón, otros días que están vacíos Los bolsillos y el pantalón Pero mi mente hago más cuarto que el maldito Donald Trump Tengo que buscar la forma y hay que aquí sacarlo Y el dinero de mi mente pa' mi bolsillo pasarlo En la calle hay maldad pero no le paro na' Y porque me quiere bloquear yo también maquino maldad Pero papá Dios me dice que no me deje llevar Porque tengo un chamaco y lo tengo que criar El combo que está atrás que no me deja fracasar Esta es mi realidad y estoy claro que que rapeando La vuelta se me va a dar Antes jugaba en el banco y los juegos regular Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada malda' En la cintura la tengo engancha' Pa' los problemas la saco y clicla' No me quito del sistema siempre puedo pa'l joseo' Dinero y fama es mi primordial deseo' El que se cruce lo vio free' Plomo por palomo el que venga con divaneo' Yo no creo en aventura' Siempre la tengo en la cintura' Por si mi vida no es segura' Pues la cosa está dura' La droga está pura' Diga' como mi verso' Que no se depura' Porque lo mío es puro' Stronger tan amuro' No soy el mejor' Pero sé que yo soy duro' Si yo fuera tú' Yo no me curo' CDF nigga' Dándole duro' Dándole duro' Trabajando duro' Y a tu estos novato' Vine a romperle su culo' CDF777 Y el te la va a beber' Cuando el prem' me den' Lo voy a poner a quemarme' Es que difamen' No me llamen' Que ahora soy yo' Que no to'en gente' No sé menos' Es evidente' Soy, soy, soy delincuente' Trabajando muchos días por día' Terminé haciendo lo que no quería' Madre te fallé, mala mía' Después que tanto tú me lo decías' Pero vamos a estar bien algún día Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada maldad En la cintura la tengo enganchada Pa' los problemas la saco y clic-clac Puesto pa' lo mío ya yo no quiero na' En la calle se siente demasiada maldad En la cintura la tengo enganchada Pa' los problemas la saco y clic-clac La cintura la saco y clic Gracias.